C.N.C. Noticias, 6 y 30 de la mañana, primera edición. Continuamos con los invitados, ahora estamos con Carlos Orlando Saldarriaga, él es candidato a la alcaldía de Tula por el partido Alianza Verde. Candidato, nuevamente bienvenido. Hace días no lo teníamos por acá, ¿cómo está? Yonales, muchas gracias nuevamente por la invitación y por supuesto muy complacido de venir a contarle a los tulueños y tulueñas, ya faltando dos días para las elecciones, que hemos hecho un trabajo a conciencia, un trabajo que nos ha permitido crecer día a día y que esperamos que ese resultado se refleje el 25 de octubre y que los tulueños nos ayuden a generar una gran posibilidad de transformación del municipio. ¿Cómo se encuentra Carlos Orlando Saldarriaga de manera física, espiritual? Porque ha sido un proceso bastante largo. Bien agotador, esto llegar a acostarse uno a la una y media, dos de la mañana y estar a las cinco otra vez en pie, por supuesto que es un tema agotador y que desgasta la familia, que desgasta todo un proceso, pero me siento muy complacido porque ha sido satisfactorio encontrar que cada una de mis visitas, que cada una de las reuniones dejamos un granito allí que nos ha permitido movernos, que nos ha permitido decirle a todos los tulueños y tulueñas que sí tenemos la mejor propuesta, que tenemos la preparación, que tenemos la experiencia de 20 años del ejercicio público, que nos permite a la gente decirle las realidades, que no venimos enredando a nadie para llegar al cargo de alcalde. Y aplica en usted ese refrán, insistir, persistir y no desistir, pues es la segunda vez que se postula a la alcaldía. Por supuesto, yo hice un ejercicio político hace cuatro años para que la gente identificara una opción diferente. Desde hace cuatro años empezamos a mostrarlo, hicimos un trabajo de puerta a puerta que nos permitió llegar hasta el día electoral, mostrándole a la gente que nosotros teníamos un proceso limpio, transparente, que pese a todo lo que me hicieron hace cuatro años, atentados, permanentes amenazas, una maquinaria totalmente armada, bueno, hoy estamos peleando contra tres, pero en esa época fue mucho más marcado porque me arrinconaron, me quitaron los testigos electorales. Hoy salgo ya con un partido serio, un partido que nos ha permitido consolidarnos, que tenemos los concejales del partido apoyando, que venimos haciendo un trabajo mucho más concienzudo, porque nos permite decirle al pueblo tulueño que hoy tenemos la preparación, que tenemos todo un esfuerzo político que nos va a poder llevar al 25 de octubre y ganar las elecciones. ¿Y cómo se está blindando usted, su campaña, cómo se está preparando para este domingo y que no se vuelva a repetir esa historia de hace cuatro años? Bueno, yo hoy tengo el acompañamiento total del partido, lo que me permite llegar blindado, cuidándome, por supuesto, desde Bogotá, con unos congresistas que han hecho toda la labor para que desde registraduría y todo lo que tiene que ver con el proceso de blindaje electoral lo podamos tener, que de cuatrocientas y pico de mesas yo ya tengo trescientos setenta testigos electorales, con esos trescientos setenta testigos electorales ya tenemos cubierto lo que podemos cuidar de nuestras elecciones, que hemos denunciado los focos en donde se puede generar temas de fraude electoral y ya hemos dicho que en la Marina hay un personaje que mueve plata, que mueve gente a punta de lotes, que estamos diciendo que en el paraíso de Aguaclara ya hay focos en donde ya hay personas que están preparadas para comprar votos, que hay un escenario de corrupción que se está moviendo en la ciudad para mover probablemente ese carrusel electoral que mueven en cada elección. O sea, estamos preparados para enfrentarnos a esto, hay una garantía total, hay una fiscal que está atenta, que hay policía infiltrada, que hay fiscalía moviéndose por toda la ciudad y eso nos garantiza a nosotros que vamos a poder llevar unas elecciones que vamos a garantizar que haya un blindaje total para que la corrupción no se vaya a comer estas próximas elecciones. Eso es bastante importante lo que usted menciona. ¿Cómo ha sido o qué ha sido lo que más recuerda hasta el momento de todo este proceso? Como usted ya lo ha mencionado, bastante desgastante, pero algo que definitivamente no olvidará, que pasará la historia, que trascenderá en su pensamiento y en su vida política. Bueno, que esta ha sido una campaña que se desbordaron totalmente en los gastos, que apostaron al que más publicidad regara en la ciudad, apostaron a generar un globo gigantesco para tratar de mostrar fortaleza, pero frente al pueblo esa fortaleza nunca se vio, no se ha visto, que hoy la gente está pensando y ellos creyeron que seguían hablando con las mismas personas que hablaron hace cuatro años, que creyeron que podían enredar a todo el mundo y que la gente se quedó boba esperando a ver quién iba adelante para poder salir detrás de él. Hoy estas elecciones son diferentes, que pese a toda la plata que han gastado tres campañas, que siguen arreglando baños, que siguen arreglando cocinas, que están comprando conciencias, que están regando publicidad por todo lado, pues esas campañas por supuesto se debilitan día a día y la gente ha entendido que Tuluá necesita un espacio diferente, que se necesita una opción diferente, nosotros representamos opción diferente. El proceso de transformación que necesita Tuluá, nosotros hoy tenemos la experiencia para poderle decir a todos los tulueños que podemos desarrollar una ciudad, que podemos proyectar una ciudad y estamos viendo claros ejemplos de lo que hemos hecho en la vida pública. Ya se adjudicó la vía Tuluá-Riofrío-Riofrío-Trujillo, una vía que la defendimos, que la hicimos, que la proyectamos desde hace tres años cuando llegué al cargo de gerente de la zona centro y desde allí pudimos consolidar, pero también estamos viendo una tarea que hicimos desde la gobernación del Valle y fue llevar los pavimentos que se van a llevar a la zona rural, las placahuellas, que ya se adjudicaron también y fue una obra que hicimos nosotros desde la gerencia del centro. Los 15 municipios, los cuales yo gerencié, hoy tienen placahuellas, ya están adjudicados, que estamos mostrando resultados, que se está viendo la tarea que como funcionario público se tiene que hacer y nosotros desde la alcaldía, por supuesto, podemos proyectar y desarrollar un municipio que tiene un atraso de más de 25 años. Candidato, vamos a extender la invitación a los tulueños, a recordar cómo usted va a aparecer en el tarjetón o aparece en el tarjetón como tal y, por supuesto, a que le apoyen con su voto. Bueno, los tulueños hoy pueden identificar a Carlos Aldarriaga en el tarjetón con su rostro, con su nombre y con el logotipo más bonito del tarjetón, el girasol. El girasol es lo más llamativo, es la esperanza, es el reverdecer, es la luz, es la esperanza de un municipio que necesita que se elija bien. Carlos Aldarriaga, el girasol en el tarjetón para alcalde. Yo tengo hoy experiencia, tengo formación, eso es lo que yo le ofrezco a todos los tulueños. Ayúdenme con su voto para que podamos transformar, para que tengamos futuro y para que tengamos desarrollo. Muchísimas gracias a todos los televidentes y jornales por permitirme venir a contarles, para venir a decirles que hoy podemos desarrollar una gran ciudad. Candidato, y también extenderle la invitación el día de mañana que nos acompañe en una última emisión de CNC Noticias 6.30 AM en cuanto al ámbito político. Muchísimas gracias, jornales. Mañana estaremos aquí, si Dios lo permita. Continuamos.